Lo de Vergara, que yo me declaro vergalover, es, no. Muy bien, menos mal. Vergara lover, perdón. Baliño está rescatando jugadores que el torneo pasado no dieron una, ¿no? Ya mencionábamos, lo de Gael Acosta. Lo de Vergara, que yo me declaro vergalover, es, no. Muy bien, menos mal. Vergara lover, perdón. Baliño está rescatando jugadores que el torneo pasado no dieron una, ¿no? Ya mencionábamos, lo de Gael Acosta. Lo de Vergara, que yo me declaro Vergara Lover es... No. Muy bien, menos mal. Vergara Lover, perdón. Baliño está rescatando jugadores que el torneo pasado no dieron una, ¿no? Como ya mencionábamos, lo de Gaira de la Costa, lo de Vergara, que yo me declaro Vergara Lover. Es... No. Menos mal. Vergara Lover, perdón. Baliño está rescatando jugadores que el torneo pasado no dieron una, ¿no? Ya mencionábamos lo de Gaira de la Costa, lo de Vergara, que yo me declaro Vergara Lover, es... No. Muy bien, menos mal. Vergara Lover, perdón. Gracias por ver el video.